Hola que tal, esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy amigas y amigos Vamos a escuchar una recomendación que nos han hecho nuestros camaradas de Argentina Les mando muchos saludos y abrazos Esta canción es de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Señores, vamos a leer un dato básico Dice así Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocido como Los Redondos Fue una banda de rock de La Plata, Argentina Que está considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la música popular argentina La banda se formó en 1976 y aunque a lo largo de su historia contó en sus filas con varios integrantes Siempre tuvo como líderes centrales al Indio Solari como cantante y a Sky Bailinson como guitarrista Señores, vamos a escuchar esta canción que se llama Nuestro amo juega al esclavo Le ponemos atención a la letra porque Indio Solari utiliza mucha metáfora Entonces hay que entender el trasfondo de lo que canta señores Vamos a ponerla, poner atención y hacemos un comentario al respecto Vámonos con Los Redondos y Nuestro amo juega al esclavo Bien, poco a poco Tiene esa intensidad Me agrada, se oye como si fuera una marcha Bien, poco a poco Bien, señores Es como una letra de protesta Me agrada mucho la música Es intensa La mezcla, el sonido tiene mucho ataque Me gustan las guitarras Tienen un sonido como de medio oriente Bien, bien, bien Bien, bien formidables guerreros en jeeps eso me suena un poco confuso muy bien, me agrada violencia es mentir violencia es mentir la batería tiene muchísimo ataque terminó señores un redoble de tarola muy bien señores, terminó esta canción ya está, pausa nuestro amo juega al esclavo que les menciono, a mi parecer es un tema un tanto crítico como una protesta pero con mucha metáfora no es directo por eso siempre les digo que hay que poner atención a ciertas letras para poder entender el trasfondo entonces hay cositas que hay que estar ahí tratando de entender dice mucha tropa riendo en las calles con sus muecas rotas, cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas pues eso de mucha tropa muecas rotas, cromadas no sé, me suena como a a un ejército a personajes que quieren como que iniciar una guerra un conflicto algo así me suena señores les digo que son cosas que uno si son locales de allá de Argentina mis camaradas lo van a entender mejor pueden explicarme mucho mejor en qué se basa para escribir estas letras porque debe de tener su historia no creo que sólo lo escriba así porque sí entonces aquí es donde dice nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte a todo gramo violencia es mentir señores es lo que les menciono nuestro amo juega al esclavo imagino que se refiere como que al líder de una nación el amo que siempre trata de justificar todo pisotear los derechos robarse el dinero hacer leyes que sólo les beneficie a cierta clase con poder así más o menos lo entiendo esa letra de nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida donde la gente día con día sale a luchar de todos los aspectos en el trabajo en alguna manifestación esa es la herida que se va creando se va haciendo más grande cuando quien representa un país no tiene las agallas suficientes como para dirigirlo de buena forma en compañía de su pueblo sigue la próxima formidables guerreros en jips esa me confundió un poquito no sé a qué se refiera con formidables guerreros en jips al 100% a una clase bien posicionada a una clase alta a una clase con con muchos privilegios no sé si se refiere a eso los titanes de orden viril qué botines esperan ganar si nunca un perro mira al cielo hay cositas que no comprendo tendría que estar ahí pensando pensando mucho tiempo para poder agarrar el hilo que lleve a la idea y al final si hace falta hundir la nariz en el plato lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre tan soberbios y desplazados despiadados perdón violencia es mentir de nuevo eso de si hace falta hundir la nariz en el plato lo vamos a hacer igual me suena como a manera de de lucha como que no vas a dejar de pisotear tan fácilmente no vas a dejar que tus derechos sean sobajados y vas a hacer todo lo que sea por hundir la nariz en el plato eso es más o menos lo que entiendo les digo que son metáforas que si tienen un trasfondo puede ser muy amplio pero puede igual interpretarse de muchas formas no solamente la que yo comento que eso es lo que lo poquito que yo puedo entender ustedes pueden explicarme mejor camaradas de argentina si es un tema local creo que va a tener van a tener ustedes mucha mejor explicación que darme en los comentarios de estas letras de indio solar y con los redondos y bueno la música pues suena clásica pero a mi parecer no suena vieja suena fresca tiene una mezcla que a mi me gustó porque suena como con mucho ataque como potente como fuerte señores las guitarras el bajo me gusta porque no son como exageradas hacen las cosas precisas y con un sonido que a mi me gusta mucho con efectos buenos y pienso que los redondos pudieron ser una banda a nivel mundial muy muy buena tendrán sus razones por las cuales no lo quisieron entonces también me lo pueden comentar mis camaradas de argentina porque como que siempre estuvieron en en una zona en una región y no avanzaron más allá de pero bueno señores a mi me agrada si les pido que me dejen más datos de esta letra de nuestro amo juega al esclavo y para poder comprenderlo un poquito mejor señores pero bueno vámonos cuídense mucho les mando un abrazote esto es mexican curious watching déjenme sus comentarios opiniones recomendaciones si les gusta este video compártanlo por favor suscríbanse a mi canal y si hay cosas en las que me equivoco o no entiendo o dije mal los datos corríjanme no hay ningún problema señores al contrario se los voy a agradecer les mando un abrazote saludos y cuídense mucho vámonos señores hasta pronto